Bienvenido. La siguiente orientación cubrirá varios aspectos del programa del interbloqueo de ignición en Virginia. Favor de tener una copia de acuerdo de interbloqueo de ignición firmado en mano. Información de los proveedores de interbloqueo será entregada a los clientes por el ASAP local. ASAPs no están permitidos en asistir con la selección de su proveedor. Debe proporcionar al ASAP información del vehículo en cual el interbloqueo será instalado. Clientes que hayan sido condenados de primer DUI y obtuvieron una orden de licencia restringida de la Corte deben instalar el interbloqueo en cualquier vehículo que operen. Sin embargo, la Corte podrá ordenar que los clientes instalen un interbloqueo en todos los vehículos de su propiedad o registrados a su nombre, en su totalidad o en parte. Clientes que han sido condenados por un segundo o un subsiguiente DUI deben instalar el interbloqueo en todos los vehículos de su propiedad o registrados a su nombre, en su totalidad o en parte. Clientes registrando o titulando un nuevo vehículo durante el tiempo que el interbloqueo está en su vehículo actual requerirá que se instale un interbloqueo en el nuevo vehículo dentro de 10 días. Esto incluye, pero no se limita a motocicletas, ciclomotores y vehículos arrendados o en su copropiedad. De no hacerlo, el monitoreo de interbloqueo será reiniciado. Si el cliente está bajo su primer DUI y añade un vehículo, el cliente debe ponerse en contacto con el ASAP dentro de las 24 horas de trabajo para notificar la intención de operar. Al no hacerlo, resultará en la suspensión de su licencia de operador. Clientes que no poseen un vehículo pueden instalar el interbloqueo en el vehículo de otra persona. El propietario está obligado a firmar y certificar por un notario el consentimiento para instalar el interbloqueo. En lugar de certificar el documento, el propietario puede presentarse al servicio de instalación y firmar el documento en persona. La corte puede permitir que en horas de trabajo los clientes operen el vehículo de su empleador sin que se instale el interbloqueo, al cual el cliente no está en control del negocio en su totalidad o en parte. Si se concede, el cliente aún tiene que instalar el interbloqueo en su vehículo personal con el fin de satisfacer el requisito. Clientes están obligados a instalar el interbloqueo dentro de 30 días de la fecha efectiva que está en la orden DC-266 de interbloqueo de ignición y calibrar el dispositivo al menos cada 30 días. Clientes que no logran calibrar, como lo requiere el código, pueden ser devueltos a la corte o ser obligados a empezar otra vez su periodo de supervisión de interbloqueo. Clientes que han documentado condiciones médicas pueden ser elegibles para que sea reducida la respiración requerida del interbloqueo al ser aprobado por la comisión de BESA. Clientes tienen la posibilidad de precalificar para programar la instalación del interbloqueo antes de su fecha de audiencia en la corte. La instalación deberá ocurrir en o después de la fecha de la condena. Si hay un cambio en la fecha de audiencia en la corte, usted debe notificar al ASAP y al proveedor de servicio de inmediato. Falta de notificar al proveedor puede resultar que pague por la cita perdida. Clientes tienen 60 días a partir de la expedición de la orden de licencia restringida para obtener la licencia de copia impresa del Departamento de Vehículos Motorizados. Si está bajo el requisito administrativo de DMV, los clientes tienen 60 días a partir de la fecha de su inscripción de ASAP para obtener su licencia de copia impresa. Clientes que no cumplan con este requisito no recibirán crédito por el tiempo que el interbloqueo esté instalado hasta que obtenga su licencia restringida válida. Eventos de interbloqueo que se registre 0.02 por ciento de alcoholemia, se salta una repetición de la prueba de rodura, la persona que proporciona la prueba se oculta o haya ocurrido una ilusión puede resultar en una violación. Eventos donde el interbloqueo se registra alcoholemia alta o se saltó la prueba puede ser que no se considere una violación si se registra un 0 por ciento de alcoholemia dentro de los 15 minutos del evento. Clientes son responsables de cualquier grabación en el dispositivo de interbloqueo. La calibración debe ser completada en o después de la fecha de cumplimiento de interbloqueo. El ASAP enviará autorización para remover una vez que haya cumplido con todos los aspectos de requerimiento del interbloqueo. Es responsabilidad del cliente estar al tanto de su fecha de cumplimiento y contactar el proveedor de servicio para programar la retirada del dispositivo. Si la corte ordena la remoción exitosa de un interbloqueo antes de la exigencia legal mínima de seis meses, el ASAP obedecerá la orden de la corte. Sin embargo, el cliente será requerido a completar mínimo seis meses antes de satisfacer el requisito de DMV. Clientes están obligados a pagar todos los costos del programa de ASAP y del servicio de interbloqueo. El caso no se considera completo hasta que se paguen todos los costos. Clientes que tengan problemas relacionados con el interbloqueo o el servicio, primero deben ponerse en contacto con el proveedor de interbloqueo o el ASAP. La comisión de ASAP está disponible si el problema no se resuelve por los medios anteriores. Los términos de acuerdo de interbloqueo de ASAP y la orden judicial anula la información contenida en este video. Si tiene alguna pregunta, por favor pónganse en contacto con su administrador de casos. Agradecemos el tiempo que se tomó en ver esta orientación.